Para las personas que me están viendo por primera vez Mi nombre es Daniel Soy un venezolano que me encuentro en el exterior Por motivos que todos ya sabemos y distintas razones Tuve que irme de mi país y en este momento me encuentro aquí en Colombia Hoy señores ya son cuatro días sin luz en gran parte de Venezuela Esta situación que está ocurriendo en Venezuela va más allá de una simple falla eléctrica Y les voy a comentar por qué Una falla del sistema eléctrico, un hackeo desde el extranjero Falta de mantenimiento Son muchas las vertientes que se colocan en la mesa Y para ponerlos aún más en contexto de lo que yo pueda decirles Quiero que vean estas cosas que son solamente un pequeño resumen de todo lo que está pasando actualmente Y continúa pasando aún mientras tú estás viendo este video Afortunadamente no hay nada que reportar de importancia al país ¡Suscríbete al canal! Aunque quizás suene un poco sencillo Vamos a irlo poniendo por días Vamos a poner la situación Las primeras horas cuando se va la luz Que yo lo he vivido muchísimo cuando viví en Venezuela Y aún incluso estando aquí en Colombia Se ha ido la luz por algunos, por diferentes motivos De pronto por una o por dos horas Las primeras horas básicamente uno agarra el teléfono y empieza a escuchar música O distraerse o a pasar el rato porque no hay más nada que hacer Nuestro principal problema es estar aburrido No tenemos con qué estar entretenido Bien, pero conforme empieza a pasar el tiempo Ya nos damos cuenta de que vamos a tener que dormir con calor Lo primero, no hay nada que hacer donde uno esté Porque no hay luz Entonces no hay internet, no hay comunicación Se empiezan a ir como que todos los medios de comunicación Se descarga el celular Al tener el teléfono descargado Esto implica una desconexión total con lo que está ocurriendo alrededor Cosas sencillas como abrir la nevera y tomar agua Ya es diferente porque obviamente el agua está caliente Bueno, fácil Uno dice voy a buscar hielo Compro un poco de hielo Para empezar a refrigerar de pronto los alimentos más importantes Carne, queso, leche Las cosas que se necesitan refrigerar En fin Pero resulta y pasa que ya después de que pase un tiempo Obviamente no se comienza ya ni siquiera a conseguir hielo en ningún lugar Porque las personas que venden hielo también Al igual que ustedes Están sin luz Entonces ya no hay Toma en consideración aquí esto Al no tener como refrigerar y como conservar Los alimentos que se necesitan Tener fríos Como lácteos Como carne Como los que les acabo de mencionar Que son de primera necesidad Se empiezan a descomponer En un país que no está ocurriendo Lo que está pasando en Venezuela Con el tema de la hiperinflación Eso es solucionable medianamente pensando Bueno, salvo Voy al supermercado Entonces tener que comprar otra vez Las cosas que se perdieron Que si carne, las salchichas, el queso Lo que se pudo haber perdido Pero en Venezuela esto no es posible Y les voy a comentar un poquito por qué Una vela está en $10,000 Es decir, ya te gastaste Más de la mitad de tu sueldo Comprando una sola vela Si esto les parece fuerte Ahora imagínense tener que comprar Todas las cosas que se perdieron ¿Cuánto se va a gastar recuperando Las cosas que se perdieron? Eso en un lugar Pero en Venezuela ocurre otro factor Que es el desabastecimiento que hay Aún teniendo el dinero Para comprar otra vez todos los productos No va a poder ser O por lo menos no tan sencillo Porque sencillamente En los supermercados En las bodegas En los establecimientos comerciales No hay los productos Ahora piensen en que Ya no es solamente desabastecimiento Sino que muchos locales Ya al nivel de pasar un tercer día Sin luz Han tenido que regalar la mercancía que tienen Y no lo estoy diciendo yo Mírenlo Soy monaguense Y como todo venezolano en el exterior No crea que solamente es fácil La situación que nosotros vivimos fuera también Porque muchos de los que estamos acá Yo que estoy en Colombia Nosotros sentimos gran impotencia también Porque tenemos días Sin saber de nuestros familiares Llamamos, no cae la llamada Intentamos transferir plata para allá Tampoco cae plata para allá Entonces muchos de los que dicen Que los que estamos afuera Es fácil para nosotros Déjenme decirles que no es nada fácil Me siento mal No hay agua No hay luz Comida No se ve Cuando llamo La conexión está apagada cuando llamo No hay luz La conexión está apagada cuando llamo Y en la conexión está apagada cuando llamo La conexión está apagada cuando llamo Lo que dice el gobierno El sabotaje criminal técnico contra nuestro sistema de generación en Guri El gobierno mantiene una teoría realmente de que es un ataque cibernético De que es algo conspirativo, de que es algo que fue producto de un ataque de afuera El sabotaje eléctrico Para nadie es un secreto el mal manejo que se le ha dado a todas las cosas que tienen que ver En cuanto a los servicios públicos de agua, de gas, de luz, de tantas cosas Es como que ya hoy básicamente todos los sistemas colapsaron, absolutamente No hubo mantenimiento Los expertos, que son las personas que pueden de alguna manera arreglar esta situación Que son los que conocen los sistemas, que son los que conocen los aparatos Están fuera del país Ya se fueron realmente Entonces no hay una mano de obra capaz de solucionar la situación Esto que se escapó de control en un tiempo prudente Según el gobierno, algo que se iba a solucionar en cuestión de horas Ya lleva más de cuatro días y contando Yo desde el jueves no sé absolutamente nada de mi padre No me he podido tener comunicación con él Mi papá es de Maracaibo Y Maracaibo es una de las ciudades que ha sido afectada por más de cuatro días sin luz Y no sé absolutamente nada, nada de él Y esta historia mía realmente se repite muchas, muchas veces de millones de personas Los nombres cambian básicamente pero las historias son las mismas O sea, hay muchas personas como yo Que tienen a su familia adentro Que no saben cómo hacer, que no saben cómo comunicarse Grupos de familias completos que están incomunicados por la misma situación Mi mensaje para los venezolanos que se encuentran dentro Señores, esta es la oportunidad que tenemos para demostrar lo bueno Para dejar salir lo mejor de cada uno de nosotros Las cosas como que se vieron Que por lo menos toda Venezuela vio De que hay personas que están cargando celulares en dólares Vendiendo hielo en dólares Una bolsa de hielo en 5 dólares Cargando un celular en 10, 15 minutos en un dólar Recordando que el sueldo está en 18 mil soberanos El mensaje para las personas que se encuentran dentro Es que es tiempo de dejar de pensar en primero yo, segundo yo, todo el tiempo yo Estamos hablando de que estamos en una emergencia Es un estado de urgencia en el que se encuentra Venezuela ahora Y tenemos que unirnos todos como venezolanos Los que están dentro, unión Gracias por ese respaldo y gracias por ese apoyo Yo creo que nosotros los que estamos fuera También nosotros tenemos como labor unirnos Y ayudar a las personas que se encuentran dentro ¿Cómo? Compartiendo la información Verás, compartiendo la información Y que sabemos de que realmente en este momento Puede salvar vidas En cuanto a la solución de lo que tiene que pasar en Venezuela Realmente yo no soy quien para decir Cuál es la mejor solución a esta situación Todos estamos esperando que venga una ayuda de afuera Todos estamos esperando de que ocurra un hecho realmente Que cambie esta realidad De que pase algo Que pare esta situación Pero yo realmente, como les digo Yo no soy un dirigente político Yo no soy una persona que puede tomar una decisión Para cambiar la realidad del país Pero creo que la solución comienza Desde cada uno de nosotros Haciendo lo que tenemos que hacer Y esperando realmente que Las personas que son los dirigentes En este momento El líder que se ha levantado en Venezuela Tome la mejor decisión Guaidó yo creo que Ha hecho lo que muchos no han hecho En muchísimos años Y vuelvo y repito No es porque sea Guaidó Y yo no estoy hablando de política Es por la figura que él representa En este momento Me resulta un poquito difícil Señores, en estos momentos Hacer otro tipo de contenido Abocarme a otras cosas Porque realmente La situación de mi país Es algo Que va más allá De muchas cosas La gente que se suscribe Que está suscrito al canal En serio Gracias por su comprensión Gracias por ver este tipo de videos También De ponerse la mano en el corazón Que sé que de pronto Son cosas internas Que de pronto No es para interés general Pero en serio Es lo que siento En este momento Al igual también Mi red social de Instagram Está mayormente abocada En este momento A compartir la información De lo que está ocurriendo Si ustedes creen Que yo puedo compartir algo Alguna información relevante También Por favor Pásenmelo Que yo lo voy a estar compartiendo De mis historias Hago lo que puedo Desde aquí Y entonces Bueno Realmente muy muy agradecido Con ustedes Por el apoyo Que le ha brindado al canal Denle like A este video Si llegaron hasta aquí Si consideran que esto Les hizo algún sentir Les dejó algún pensamiento Algo que aportar Me gustaría Me gustaría mucho Que bueno Les dieran like Que compartieran este video Y gracias entonces Por verlo hasta ahora Comentenlo Compártanlo Suscríbanse Y esto ya fue todo por ahora Adiós Música Gracias por ver el video.